Hola, buenas tardes, estamos en una transmisión en vivo en Liga Revueltas y bueno, estamos aquí en el espacio Morelos, que también es ya la locomotora Juego Escénico, como lo comentamos en una transmisión anterior y bueno, estamos para hablar con los actores, actrices, perdón, con las actrices y con el director de la obra que viene, que viene, digamos, a inaugurar este nuevo espacio para la locomotora, que es lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar que se presenta este fin de semana en la locomotora Juego Escénico, si quieren se puede presentar aquí con la gente, por favor Hola, ¿cómo están? Soy Diana Magallón, de Vaca 35 Teatro del Grupo Hola, yo soy Mari Carmen Ruiz y soy actriz de Vaca, del teatro y de la obra Lo único que necesita una gran actriz, etcétera, etcétera Hola, yo soy Damián Cervantes y soy el director de la obra Ok, Damián, ¿quién quiere platicar sobre cómo inicia esta obra? ¿Cuál es el primer actriz que tuvieron para llegar allá? Mira, te platico rápido, la obra ya tiene un largo recorrido de historia, de años, de anécdotas, de viajes Tiene 12 años la obra de que la hicimos Y alrededor de 15 países, 16 países 16 países y vamos en la ciudad 50, la verdad tiene un recorrido enorme Y bueno, pues empezó en un pequeño cuarto de azotea En donde queríamos explorar acerca de Jeanette, de temas sobre el encierro, sobre el olvido De la relación que tienen las dos actrices, ¿no? O sea, era muy importante para mí también explorar O sea, hacer una obra que se tratara de ellas específicamente De sus cuerpos, de sus mentes, de sus voces, de su relación Y el resto es historia, ¿no? Ahora estamos haciendo una gira nacional Vamos por la, esta es la ciudad número 11 de esa gira Y porque teníamos mucho la intención de presentarla a mucho público aquí en México ¿Tú hiciste la dermaturgia? No, nosotros hacemos procesos de creación colectiva Entonces, se pone un tema Que en este caso era la obra de Jeanette Exactamente, las criadas de Jeanette, exactamente Y a partir de ahí empezamos, yo les propongo un montón de improvisaciones Las actrices empiezan a resolver de n cantidad de maneras Todas esas improvisaciones Conforme lo que van, todo ese material que van arrojando Entre que yo les pido y van proponiendo Vamos curando la manera en que puede ir caminando esto Después, la relación con el espacio Que en este caso fue un cuartito de azotea diminuto en la Ciudad de México Y por ahí es donde elaboramos nuestras creaciones Ok, Diana, ¿cómo recuerdas este proceso? Bueno, hace 12 años Sí, uy, pues muy intenso Muy profundo Porque fueron 11 meses de laboratorio como tal, digamos Y pues de muchos hallazgos, mucha complicidad Básicamente creo que con lo que más me he quedado siempre Año tras año impregnada Es de la complicidad que hubo como en ese proceso, ¿no? Con Mari Carmen, con Damián Y porque fue un viaje que era muy incierto Al inicio era súper incierto cómo abordaríamos la escena A partir del texto de las criadas de Jean Genet Que en realidad fue como un motor y un pretexto Pero pues fue muy interesante ir desentrañando Este encuentro con Mari Carmen El encuentro de nuestros cuerpos tan diversos Y nada, eso, como cada proceso siempre era distinto O sea, como hacemos creaciones colectivas Cada nuevo proceso era pues todo un viaje incierto Y por descubrirse Entonces, bueno, pues fueron meses como súper interesantes Lo mismo, ¿cómo que recuerdas este proceso? Híjole, pues también como esta exploración Que no teníamos tanta O sea, teníamos claridad de qué queríamos decir Pero no teníamos tampoco mucha claridad De por dónde íbamos a caminar Y entonces explorar tantos, tantos, tantos lados Tantas aristas Darnos cuenta de lo que funcionaba Lo que no Y al final Creo que todo el material que fuimos Obteniendo durante el proceso Ya al final nada más como que Como que encajó, ¿no? De una manera muy orgánica también Y con la ayuda de Damián Diciendo primero esto, luego esto, ¿no? Y claramente pues también Sí, creo que mucho de lo que se va a ver Tiene que ver con la relación que pudimos establecer En este proceso y en este proyecto Este, las tres Y en particular Diana y yo Dentro de la escena, ¿no? Con penetradas Y luego viene el otro viaje Este fue, digamos, el viaje de construcción Pero ya para una obra de esta, de esta envergadura Pues viene el otro viaje Que son los 12 años de estarla caminando De estar viajando De estarla presentando Defendiéndola De anécdotas entre nosotras O sea, ha sido un viaje muy hermoso en general De muchos países De muchos, de muchas vivencias ¿Y qué países han estado? Fíjate, estuvimos en España Que España es un poco Que nos abrió como todo Muchas veces en España Estuvimos en Cuba Estuvimos en Brasil En Argentina En Chile En Japón En Alemania En Inglaterra En Italia En Canadá En Bosnia En Herzegovina En Portugal Un montón de países, la verdad Y es bien emocionante Venezuela Colombia Y es como bien emocionante Que tu trabajo pueda llevarlo Y a todos los lugares donde ha dialogado Tal vez con alguna excepción De alguna función Ni siquiera del lugar Ha habido siempre un diálogo honesto Abierto Potente Hermoso La obra sigue siendo Una poesía Un dulce de 50 minutos Que rescata Ese abandono Esa reflexión Sobre el abandono Y entonces Ese ha sido el otro viaje Y ha sido un super viaje Para nosotras tres Junto con Rafael Que es el cuarto integrante Y que está produciendo la obra Y ese Ya se presentó en Oaxaca Hace dos años Hace cuatro años Cuatro años Y Y es muy hermoso Poder presentarla de nuevo En Oaxaca Ese es el otro viaje Al que queremos invitar A la banda Bueno He leído algunas reseñas De la obra No tengo la oportunidad De verla Pero bueno Hablan de una intensidad De una intensidad De la obra De un desafío Incluso Entre nuevas actrices Y también hacia el espectador A las y los espectadores Que se traduce A la gente que los ve Que asiste En ese sentido Ustedes ¿Cómo definirían La dinámica Que se establece Entre ustedes dos En lo único que necesita Una gran actriz Es una gran obra Y las ganas de contar Sí Pues es Muy vertiginosa Siempre uso Este concepto De De vertiginoso Y de caída Libre Porque Pues es así Empieza No la voy a contar Pero empieza Como súper súper arriba Y creo que nosotras Y también Quien la puede ver Y vivir Pasa emocionalmente Por toda una Toda una Montaña rusa ¿No? Y entonces Pues sí También exige Físicamente Exige mucho Para nosotras A ver Escénicamente Siempre es un reto Habitar la escena Y que todo esté vivo Y que sea presente El presente ahí encarnado ¿No? Pero como reto físico Para mí es alucinante Y entonces Pues es muy disfrutable Es un viaje En todos esos En todos esos sentidos ¿No? Para mí Mari Carmen tiene Otro hábitat Y otra ¿No? ¿Por qué es alucinante En el reto físico? Ah pues por eso Porque Tiene mucho Muchas Mucho va y ven De De Acciones físicas Y es compleja En ese sentido Para mí Es compleja Porque Eso Me exige Puro presente Y el cuerpo No se te El cuerpo No se te No se te esconde De ti misma ¿No? No salimos de escena Nunca Entonces son 50 minutos Absolutamente allí En un debate En un debate Emocional Y físico Entre las dos Así que es Maravilloso Para mí es como Muy fascinante Este tipo de procesos ¿Marí Carmen lo mismo? Pues sí O sea Básicamente Lo que decir Son 50 minutos En donde Ninguna de las dos salimos Y donde toda la energía Está puesta ahí En lo que estamos habitando En lo que estamos haciendo Y en esta En este viaje emocional Lo diría yo ¿No? Es como O sea Para mí es Es un viaje De emociones Y que también Energéticamente Pues siento que Que lo que pasa Como consecuencia Es que El espectador Nos va acompañando ¿No? Entonces es como Como un Como eso Como una experiencia Un viaje Una experiencia Donde Donde La energía O el shock de energía Que tenemos Hace que Que también Jalemos A la espectadora A que vaya viviendo Ese Ese cúmulo de emociones O esa montaña rusa A la que se refería Diana ¿No? Y físicamente Pues eso O sea Es No solamente A nivel de movimientos Que sí Pero también Como a nivel de presencia De estar todo el tiempo O sea No es una obra Que se pueda soltar Tienes que estar 50 minutos ahí Agarrándola Agarrando la emoción Agarrando la acción Agarrando todo lo que Lo que se está haciendo No No es como de Ah me meto En tamerino Y respira No O sea Son 50 minutos de estar Pero al tope Con todo ¿Cómo describieron? Bueno ¿Cómo se llaman Sus personajes Y cómo los describirían? No sé Ya Pues no Es que no tienen Un nombre Un nombre concreto Por eso te digo Por eso te digo Es como dentro De esta universalidad De entes femeninos Hay una cosa muy específica Que es esta Diana actriz Que la habita Y Mari Carmen actriz Que habita ¿No? Estas dos seres Y pues sí No tiene nombre Solo nos motivamos Como decía antes Del texto de Diana Y de la relación Entre nosotras De estas dos Perdón De estas dos mujeres Y de estos dos cuerpos Que se relacionan Todo el tiempo ¿No? Y que al final Solamente estamos Ellas O sea Solamente estamos Nosotras Una frente a la otra Todo el tiempo Y entonces Ya Pero no hay nombre De persona Simplemente Somos En ese sentido Bueno El fregadero ¿No? El lavadero Bueno Lo que he leído Es que cobra Una importancia Bastante Bueno Bastante Una importancia Vital En la obra ¿Tú cómo describirías Este objeto Inanimado También? El fregadero No estoy seguro Que sea el fregadero Pero sí el concepto De que es un espacio Donde hay un fregadero Y los espacios Donde hay un lavadero Son espacios De Pues de abandono Son espacios Aquí había una reflexión Sobre Esta palabra tan fea ¿No? De las creadas Había una reflexión Sobre el espacio De las personas ¿No? De la labor doméstica Que puede ser Un espacio De abandono De De marginación De rezago De violencia En realidad El espacio Quiere hablar de eso ¿No? Como de Como justo De espacios De abandono De hacinamiento Es por ahí Es por ahí Donde se ha trabajado Donde la obra Trabaja en diálogo Con el espacio Las actrices Son dos actrices Y un espacio Así es lo que hay En ese sentido Este ¿Qué tipo de Retornamentación Se ha llevado De la gente? Bueno lo que mencionabas ¿Cuáles son los comentarios En general Este salen? No pues en general Ha estado A todo dar Pues nos ha ido muy bien Hemos hecho muchos amigos También a partir de la obra ¿Cómo se identifica la gente Con la obra? Fíjate que con una potencia Muy 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 linda Muy Muy Hay una identificación Muy Muy personal Porque la historia Es muy sencilla Es Dos Dos Mujeres Abandonadas En un espacio Y que piensan Que van a salir De esa realidad Y no van a salir Y creo que todo el mundo Puede analogar Sus propias Encierros De sistema Sus propios Abandones Sus propias Abandonadas Sus propios Abandonos Entonces La identificación Ha sido Muy Muy directa Porque también Lo que han construido Mari Carmen Y Diana Es Es una honestidad Muy hermosa Muy poética Creo que cualquiera Puede identificarse Con la honestidad Son dos personas Por lo tanto Puedes pensar Que es una relación De esas dos personas Y cualquiera Tiene estas relaciones Y cualquiera Puede identificarse Con los encierros Con las carencias Con el abandono Con el de aspirar A que vas a salir de ahí En general Ha sido Muy muy bonito La identificación Ha sido enorme ¿Ha habido una progresión O una evolución En la obra Desde la primera función Hasta ahorita O dirás que se mantiene Yo me imagino que sí Yo me imagino que sí Y ahorita Que lo digan ellas Yo me imagino que sí Y al mismo tiempo Es imperceptible Es como Es como uno Se va haciendo viejo Con uno O sea Yo me veo más viejo Que hace 12 años Pero Me cuesta el trabajo Darme cuenta Que estoy más viejo Porque me convivo Todos los días Entonces yo nada más Me voy viendo O sea Quien me ve después De 12 años Me dice No mames Ya estás bien viejo Supongo que la obra También tiene esa misma lógica O sea Ha habido una evolución No diría evolución Ha habido un caminar Ahora tiene un caminar Mucho mayor Evolución No estoy tan seguro Pero Pero Es bastante imperceptible Para Por lo menos para mí Que la estoy viendo Todo el tiempo Porque he caminado Con ella todo el tiempo Lo que sí Es que la obra Sigue teniendo exactamente La misma materia Sabe a lo mismo Y funciona De la misma manera Eso sí estoy seguro Fue lo mismo Sí Yo no sé si Llamarlo Imperceptible Dijiste Ajá Yo para mí Sería más bien Casi es intangible Pero sin duda Ha habido Un 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 desarrollo En las dos Y en mí misma Porque La venimos haciendo Hace 12 años Entonces La actriz Que la inició A los 30 Pues ahora La hace a los 40 Entonces Hay como todo Un Apropiarme yo De esa escena Desde otro lugar Desde otro Cuerpo Y desde otras Vivencias Porque han pasado 10 años Encima mío Pero Sí Como decía Damián Tal cual Es como el mismo El mismo Trazo escénico Y el mismo Las mismas acciones Pero la habitamos Distintas mujeres Una Diana distinta Y una Mari Carmen Distinta Y eso creo que Es muy bonito Yo sí noto Yo sí noto Que Que La hacemos Como Desde otros lugares Pero bueno El recorrido Lo habito Más o menos Igual Sí ¿Y Carmen? Porque el recorrido Tiene una O sea Tiene un Un caminar Muy lógico De la sensación Del abandono O sea Eso no se pierde Pero sí Como lo aborda Tu cuerpo O sea Yo voy a cumplir 50 años Entonces no es lo mismo Como lo abordaba Ni Inclusiva Mi percepción De la vida De hoy A hace 12 años Sin embargo Hablar De 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 esta mujer Abandonada O de esta persona Abandonada Del Del Mundo No ha cambiado Pero la verdad Es diferente Entonces no sé Si en O sea Si es Si siento que Yo Yo de pronto Si he visto Como A lo mejor Hay un video Por ahí De cómo empezó Ahorita Y si Se ve diferente Pero es En esencia Es lo mismo Entonces Eso que también Siento que Que la relación Entre nosotras Pues Tampoco se ha Modificado Como Pero Pero sí Porque también Ha madurado Ha crecido Se ha Se ha sentado De otras Maneras Entonces Más bien Siento que No es No es una evolución Sino es Un Un acomodo Diferente Muy bien Pues ya Como ir Finalizando Este Nos pueden Contar algo Baca 35 Es el colectivo Que presenta La obra Bueno Tienen otras Obras Otras Propuestas En fin Algo que nos Puedan contar Bueno Baca 35 Teatro De la Ciudad De México Tenemos 17 años De estar haciendo Teatro en grupo Esta es una De las obras Que tiene 12 años Nuestra Búsqueda Es hacia La creación Colectiva Hacia La reinvención Del convivio Hacia Rehabitar Los espacios Y dialogarlos Hacia Dialogar Con el espectador Uno De a uno A uno Y bueno Pues ¿Digamos como un teatro Participativo? No, no No más que un teatro Participativo Es Un teatro Personalizado Es un teatro Donde realmente Te invito a mi mesa Y te invito A que compartamos Es un teatro Donde realmente Te invito a compartir No que No que veas Solamente Sino a donde A donde tu presencia Tiene un sentido Y bueno Después de De todos estos años Pues nos queda Más que invitar A la gente ¿No? Hay que vengan A vernos Mañana 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 Sábado Sábado 17 Y domingo 18 A las 19 Hora Aquí En este espacio Nuevo Muy bonito Que se llama Bueno Locomotora Foro Cénico Que también es Estación Morelos Estación Morelos Exactamente Es una nueva estación De la locomotora Entonces Y que vengan No cabe tanta gente Así que Si pueden ir reservando Les recomendamos Que reserven Y va a ser una experiencia Muy bonita Volvernos a encontrar Estar aquí Y utilizar el teatro Como un pretexto Para Pues para Pasarla bien Ok Pues para ¿Por qué tiene que venir La gente Este Diana Bueno Tiene que venir Pero ¿Cuál es la recomendación Para que venga? Bueno pues eso Para que tengan Un fin de semana Distinto A lo que suelen hacer Ir al teatro Siempre es bueno Siempre es sana Y siempre te cambia Así que Bueno Pues así Tan Tan llano Como para que Salgan unas personas Distintas Salgan unas personas Distintas Pues a Que nos acompañen En la experiencia Eso A viajar un poquito Con nosotras ¿Va a ser un viaje Rudo O normal No Yo creo que va a ser Un viaje Personal Interesante Ok Pues bueno Ya saben ¿Algo más Quieren agregar? No Que chido Y gracias Y que vengan Y que se metan En nuestras redes Ah claro Vaca35 Teatro En Instagram En Facebook Vaca35 Teatro En grupo En Twitter Vaca35 Teatro En nuestra página De internet Vaca35 Teatro Punto com punto mx Pues un poco Para que vean También Informaciones De quienes somos Y que hay Y también A las redes De Foro La Locomotora Ahí pueden ver También su cartelera Y también pueden Reservar De esta obra ¿Cómo se será Actualmente Teatro en México? ¿Es más complicado? ¿Más complicado? ¿De México? ¿En todo México? Bueno En todo México En México En general Bueno Porque además Viajes Por el país Pues yo creo que Todos estamos Siempre en una Batalla constante De defender Esta utopía Que implica Que nos encanta Contarle historias A la gente Nos encanta Contarles Estados de ánimo Nos encanta Contar y reflexionar Sobre Qué nos está pasando Y todo el mundo Está en esa batalla Porque Es difícil Pues Se ha ido perdiendo La empatía Hacia El encuentro Hacia el convivio Entonces pues Lo que a mí me ha tocado ver Y me ha tocado conocer Y me ha tocado vivir Es Es que Está difícil Y sin embargo Se hace Entonces Pues está bueno También Que eso Que eso suceda Que siga sucediendo Y hay que abrazarlo De la forma que sea Aunque sea Por llevar contraria Aunque sea porque Nunca voy al teatro Pero bueno Me doy la chance De probar algo diferente Ok Pues muy bien Este Pues muchas gracias Y este Bueno ya saben Este Sábado y domingo Tienen una cita acá En la locomotora Forza de Nicol Con su nueva Localización